Un saludo a todo el equipo Allowed Parking Lands. El día de hoy me tocó compartir con ustedes el fundamento número 5. Tenga expectativas claras. Crear claridad y evitar malentendidos al discutir todas las expectativas por adelantado. Establecer expectativas para otros. Pregunta cuando esas no tengan claro lo que esperan de ti. Terminar todas las reuniones con claridad sobre los elementos de acción y responsabilidades y fechas de vencimiento. Un claro ejemplo es reunir a todo el grupo antes de iniciar la jornada laboral del día y dar instrucciones de lo que se va a realizar. Si alguien tiene alguna duda, aclarar las expectativas para tener mejores resultados. A toda madre. Un saludo a todos. Un saludo a todos.